Unos minutos y después te irás Con unas gotas de perfume borrarás Mis mejores besos, tu mayor secreto Y a tu disfraz regresarás ¿Qué más puedo inventarle al corazón? ¿Cómo le explico que tú tienes otro amor? Cuando ya me acostumbré a mendigarte cada abrazo Y tu piel le pertenece a él ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar la mitad? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, elígeme Déjame si ya no tengo nada que perder Tal vez mañana tú me llamarás Encadenado a ti, aquí me encontrarás Con esta felicidad que se deshace mil pedazos Y el dolor que tú llamas de amor ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar la mitad? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, elígeme Déjame que ya no tengo nada que perder Dime qué sientes cuando duermes junto a él Si le cuentas a tu almohada Que conmigo eres tan cruel Dime en qué abismo de tu vida quedo yo Si nunca somos dos Si siempre es adiós Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras Cuántas noches más Dime qué hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, decídete Elígeme O déjame Ya tengo nada que perder Ya tengo nada que perder Ya tengo nada que perder Bésame Bésame Y a destiempo Sin piedad Y en silencio Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pone el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Ven, siénteme en el viento Mientras yo muero lento Bésame sin motivos Y estaré siempre contigo Bésame como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame, bésame Como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame sin razón Bésame y beso por el cielo al revés Bésame, bésame, bésame